Muchas personas de las que están oyendo ya el podcast están pensando, venga, ¿por qué están en Alemania hace un tiempo ya? Migrar a otro país es duro, no ha sido nada fácil. Ya logramos pedir un café en la cafetería. Ya pedimos café y nos traen café. Uno siempre trata de mostrar la foto esa al final del show con toda la gente levantando manos. Pero esa no es la realidad todos los días de un proyecto musical, la realidad es que hay que pararse a laburarla. Casi siempre los artistas tratan de subirse en la ola del algoritmo para lograr enganchar. Nosotros vamos sólidos en nuestra propuesta y ahí estamos, como una alternativa a ese algoritmo. En el éxito se mide también por cuánta gente lo odia a uno y cuánta gente lo ama a uno. Porque ese es el impacto que están teniendo las ideas que estás planteando. Tienen una postura y ahí es donde todo se vuelve real. Y si los errores no fueran el final, sino el comienzo. ¡Gracias!